Aplausos Aplausos y la hora de conquistar el hermano Ismael Raúl y la aventura de ser el malo de Jesús tirando el pecho de Jesús en un momento dado dice la palabra del Señor de Jesús que el enemigo intercede hoy en Jesús y todos sabemos que dice la palabra del Señor que el hombre cae de la gracia del Dios, hoy en Jesús pero la misericordia de Dios es grande hoy en Jesús llega hasta los cielos y se extiende hasta la pierna alabándose el nombre de Jesús y dice la palabra del Señor que Dios mismo viendo la necesidad del hombre caído a los del nombre de Jesús habita entre los hombres gloria al nombre de Jesús y viene la necesidad de nosotros que hace hombre y en la persona de Jesús Dios muestra su plan de salvación gloria a Jesús un plan que ninguno de nosotros no podíamos hacer un plan de alabándose el nombre de Jesús que aquellos machos cabríos en el altar podían ser eliminados los pecados era simplemente la sombra de lo que iba a pasar más tarde en la cruz del Calvario gloria a Jesús que Jesús iba a venir entre los hombres iba a dar su vida alabándose el nombre de Jesús y una vez para siempre alabándose el nombre de Jesús iba a ser el sacrificio perfecto alabándose el nombre de Jesús dice la palabra del Señor gloria a Jesús que Jesús viene alabándose el nombre de Jesús como hombre gloria a Jesús muestra el plan de salvación de Dios para con nosotros dice la Biblia que hace milagros hace prodigios alabándose el nombre de Jesús y ya podemos ver por lo que hemos oído aquí que nos sigue haciendo alabándose el nombre de Jesús es el mismo no ha cambiado dice la Biblia que es la roca inconmovible de los siglos alabándose el nombre de Jesús pero mientras Jesús estaba alabándose el nombre de Jesús en la tierra alabándose el nombre de Jesús podemos ver en la palabra del Señor como tenía misericordia para con el leproso como tenía misericordia para con el quebroso ni andar como tenía misericordia para con el ciego alabándose el nombre de Jesús pero como tenía misericordia para el que estaba enfermo del alma alabándose el nombre de Jesús y dice la Biblia que Jesús cuando va a la cruz hace el sacrificio con Jesús perfecto una vez y para siempre ya no había que llevar el macho cabrino ya no había que llevar la ofrenda esa alantar gloria de Jesús porque ya Jesús había hecho el sacrificio y dice la Biblia que cuando muere en la cruz del Calvario hasta con sus manos encendidas el velo se rasga y nosotros tenemos acceso para con Dios acceso directo para con Dios gloria de Jesús ya no necesitamos intermediarios gloria de Jesús tenemos al Espíritu Santo gloria de Jesús que nos comunica con Dios gracias a nuestro Señor Jesucristo y vemos alabándose el nombre de Jesús que todo se queda ahí el Señor fundamento de la iglesia escoge doce discípulos y ahí me imagino que es el principio del encuentro alabándose el nombre de Jesús que escoge doce escoge doce yo no lo conozco muy deseoso por saber cómo es todo el nombre de Jesús pero dice la Biblia alabándose el nombre de Jesús que escoge doce discípulos y estos doce discípulos comienzan a expandir pues el mensaje de Dios comienzan alabándose el nombre de Jesús a proclamar las buenas nuevas alabándose el nombre de Jesús comienzan el nombre de Jesús a proclamar el día agradable del Señor el nombre de Jesús y dice la Biblia que el Señor los enseña los capacita alabándose el nombre de Jesús y los preparó uno mencionó quedaron once pero después se añadieron más el nombre de Jesús pero capacitó a esos once discípulos para llevar el mensaje de Dios alabándose el nombre de Jesús dice la palabra alabándose el nombre de Jesús que comienzan y llevan el mensaje alabándose el nombre de Jesús las buenas nuevas alabándose el nombre de Jesús y Jesús le ha dado la encomienda y predicar este evangelio a toda criatura y todo aquel que cree y se va a utilizar será salvo alabándose el nombre de Jesús pero no se quedó ahí dice la palabra del Señor que Jesús le hablaba a sus discípulos y en momentos largo le decía alabándose el nombre de Jesús miren yo me voy pero yo me voy a preparar morada para que donde yo esté ustedes también estén alabándose el nombre de Jesús comenzó alabándose el nombre de Jesús a darnos promesas alabándose el nombre de Jesús promesas que los hombres nadie nos podían dar promesas alabándose el nombre de Jesús que llegaban a nuestra alma a nuestro interior que sanaban nuestro interior y nos daban esperanza de vida eterna alabándose el nombre de Jesús y aún más al final el nombre de Jesús después de ser levantado entre los muertos con el nombre de Jesús que se le aparecen los discípulos y se levanta hacia el cielo con el Jesús y ángeles le dicen a los discípulos miren este Jesús que ustedes ven sumiendo al cielo es el mismo que vendrá con nosotros alabándose el nombre de Jesús y Jesús habló mucho de su venida alabándose el nombre de Jesús y dijo que en un día que en no muy lejano alabándose el nombre de Jesús Jesús vendría y elevaría a un pueblo de Jesús Pablo en la iglesia de Cretanónica alabándose Jesús y llevando el mismo hilo del Espíritu alabándose el nombre de Jesús habla pero Pablo no se imaginaba la dimensión hasta el tiempo que sus palabras proféticas iban a correr alabándose el nombre de Jesús llegaron hasta nuestro tiempo alabándose el nombre de Jesús Pablo dice en sus propias palabras nosotros los que los que vivimos seramos asebatados porque él tenía la esperanza gloria de Jesús de ser levantado gloria de Jesús pero Pablo no conocía la misericordia de Dios la misericordia de Dios se extendía más allá a uno de los tiempos de Pablo gloria de Jesús y dice el Señor en su palabra gloria de Jesús y Pablo hablando porque el Señor mismo con voz de mando y con trompeta de Dios defenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero todas aquellas personas que mueren esperando a ese a ese Mesías alabándose el nombre de Jesús todos aquellos que murieron alabándose el nombre de Jesús esperando al Mesías alabándose el nombre de Jesús se quedan los primeros en levantarse entre las nubes con el Señor luego Pablo hablando nos dice nosotros los que hayamos quedado seremos ajebatados y moraremos juntamente con el Señor gloria de Jesús ¿qué quiere decir esto hermano? quiere decir que Dios gloria de la inaventura la esperanza para nosotros gloria de Jesús Dios quiere alabándose el nombre de Jesús y la esperanza de que un día alabándose el nombre de Jesús al poder de esa trompeta Dios nos levantará y moraremos para siempre con el Señor alabándose el nombre de Jesús ¿cuánto creen eso alabándose el nombre de Jesús? ¿cuánto creen que nos levantaremos y moraremos con el Señor alabándose el nombre de Jesús? es la promesa de Dios es la promesa de Dios y un día que hemos levantado que hemos aceratado y moraremos con el parco para que en el cielo y dice más dice que yo voy a preparar morada para donde yo esté vosotros también estéis nuestras moradas no van a ser en la tierra como de Jesús nuestras moradas van a ser en el cielo alabándose el nombre poderoso de Jesús ¿cuánto creen eso alabándose el nombre de Jesús? bendito es el nombre de Jesús por tanto esta es la mi aventurada esperanza de la iglesia Dios alabándose el nombre de Jesús provee a la iglesia de proveer alabándose el nombre de Jesús para que mientras estemos en la tierra podamos deshacer las obras del diablo alabándose el nombre de Jesús podamos deshacer alabándose el nombre de Jesús toda maquinación del enemigo ¿por qué? porque tenemos que contestar al coro que cantaba alabándose el nombre de Jesús tenemos al enemigo bajo nuestros pies alabándose el nombre de Jesús porque Cristo lo venció en la cruz del Calvario gloria al nombre de Jesús Jesús alabándose el nombre de Jesús nos ha preparado un lugar en el cielo en la Biblia en el libro de Apocalipsis nos dice que son calles de oro y mar de cristal alabándose el nombre de Jesús cosa que oído y ojo nunca ha visto alabándose el nombre de Jesús podemos entender la misericordia de Dios es grande desde los cielos hasta la tierra alabándose el nombre de Jesús pero también os digo que vendrían muchos falsos profetas con Jesús gente que tratarían de distorsionar el Evangelio alabándose el nombre de Jesús el santo Evangelio la verdadera alabanza alabándose el nombre de Jesús pero digo todo tema porque yo he vencido al mundo alabándose el nombre de Jesús yo he vencido al mundo alabándose el nombre de Jesús otra palabra Cristo dijo yo he vencido al diablo alabándose el nombre de Jesús inclusive Pablo dice donde está un muerte con mi home donde sepulcro tu victoria su vida es la muerte en victoria alabándose el nombre de Jesús no porque fue su mano sino porque Cristo ya la vencido nosotros somos coherederos con Jesucristo alabándose el nombre de Jesús por tanto alabándose el nombre de Jesús hay una iglesia alabándose el nombre de Jesús que dice la Biblia que tiene que estar en santidad alabándose el nombre de Jesús el Espíritu alma y cuerpo alabándose el nombre de Jesús tenemos que guardar nuestra frente nuestro Espíritu nuestro cuerpo alabándose el nombre de Jesús de este vestirlo de la coraza de las almas que nos da el Señor que es la palabra que es la oración que es el ayuno alabándose el nombre de Jesús para poder resistir el día malo alabándose el nombre de Jesús Cristo alabándose el nombre de Jesús nos tiene promesas alabándose el nombre de Jesús pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte alabándose el nombre de Jesús por tanto alabándose el nombre de Jesús esto lo podemos llamar como la bienaventurada esperanza para la iglesia alabándose el nombre de Jesús este día glorioso en que el Señor vendrá alabándose el nombre de Jesús y levantará su pueblo alabándose el nombre de Jesús y vivamos para siempre con Él alabándose el nombre de Jesús por tanto el Señor aparte de sanar la enfermedad física alabándose el nombre de Jesús viene a sanar la enfermedad del alma alabándose el nombre de Jesús la enfermedad del espíritu alabándose el nombre de Jesús la que lo verdaderamente nos corróe y nos corrompe alabándose el nombre de Jesús pero cuando somos lavados y germidos con la sangre de Cristo dice la palabra del Señor todas las cosas bienes pasaron y así todas son hechas nuevas alabándose el nombre de Jesús podemos tener alabándose el nombre de Jesús momentos de nuestra mente que recordemos nuestro pasado somos humanos alabándose el nombre de Jesús pero cuando el diablo se acuerda del pasado acuerda del futuro dice que su parte es en el lago de fuego alabándose el nombre de Jesús allá donde va a parar el nombre de Jesús ¿por qué? porque Jesucristo lo va a vencer en su momento dado alabándose el nombre de Jesús este mundo lo vemos caminar alabándose el nombre de Jesús en Puerto Rico con el nombre de Jesús se daban unas elecciones con el nombre de Jesús y veíamos como los agoreros los que leían el horóscopo los que los hechiceros alabándose el nombre poderoso de Jesús eran los que daban las pautas y decían quiénes iban a ganar y quiénes no iban a ganar y muchos de ellos de estos líderes políticos se dieran en el nombre de Jesús por eso que nosotros no podemos mirar el nombre dice la Biblia dice Cristo hablando mirad a mí todos los confines de la tierra tenemos que tener por meta por visión alabándose el nombre de Jesús como el blanco de la soberana vocación siempre a Cristo Jesús Señor nuestro no podemos mirar al hombre no podemos mirar alabándose el nombre de Jesús la filosofía y la doctrina humana tenemos que mirar lo que nos dice la palabra del Señor alabándose el nombre de Jesús y la palabra del Señor dice que el cielo y la tierra pasará pero esta palabra ciertamente no pasará alabándose el nombre de Jesús ¿cuánto tenemos en esta palabra hoy en Jesús? ¿cuánto tenemos en esta espada hoy en Jesús? por eso que esta noche alabamos los hermanos yo les exhorto hoy en Jesús a que miremos a Cristo como el blanco de la soberana vocación como dice Cristo como dice la palabra el nombre de Jesús como el mismo Cristo que miremos alabándose el nombre de Jesús al ser el nombre de Jesús que dio su vida se hizo hombre entre los hombres gloria a Jesús habitó entre nosotros y fue un hombre humano como nosotros de verdad con Jesús muchos dicen ah no fue porque era el hijo de Dios él fue humano como nosotros tuvo sus tentaciones mil tentaciones sufrió el dolor alabándose el nombre de Jesús dice la Biblia que su cuerpo fue lacerado las llagas de su cuerpo alabándose el nombre de Jesús el látigo hacía surco en sus espaldas alabándose Jesús pero dice la Biblia que por esas llagas nosotros hemos sido sanados de Jesús tenemos alabándose el nombre de Jesús sanidad en Cristo sanidad en física sanidad espiritual y sanidad mental alabándose el nombre de Jesús porque cuando Cristo habita en nuestro corazón dice la palabra del Señor que cuando el Espíritu de Dios entra en esta casa alabándose el nombre de Jesús acepta al Señor los demonios salen con el nombre de Jesús y queda limpia alabándose el nombre de Jesús entonces el Espíritu Santo se aportó siempre en su vida con el Jesús para el tiempo de los profetas el nombre de Jesús el Espíritu Santo venía sobre el profeta y se iba el nombre de Jesús pero ahora lo tenemos dentro de nosotros porque somos el templo del Espíritu Santo de Dios alabándose el nombre de Jesús por eso en esta noche se aplora el nombre de Jesús que va a ser un trabajo el nombre de Jesús para una persona que no conoce al Señor poniéndonos en pies y tiramos nuestro fondo el nombre de Jesús el disco va a vivir con voz de arcángel con trompetas de Dios va a descender la chela dice que lo que hay en el amor de Cristo fue lo que se escucha en el amor de Cristo